... Mucha gente dice que los volcanes son un peligro, una amenaza para todos nosotros. Dice que tienen un poder maligno, que si lo desean, pueden quitar la vida a cualquier persona en cualquier momento. La gente les tiene miedo. Yo, en cambio, creo que los volcanes son la fuerza de la vida. Son magníficos, poderosos, a veces tranquilizantes. Son como dioses que velan por sus pueblos. Son una de las más impresionantes creaciones de la naturaleza. Hay que comprenderlos. Y te lo recompensan con la misma moneda. No hay que temerlos. Y tú, Nalicia, ¿por qué trabajas en casa de Don Everardo? Mamá, ¿por qué vivimos en casa de Don Everardo? Después de la muerte de tu padre, me quedé sola. Sola con una niña lindísima. Tuve que buscar un trabajo y casa donde vivir. Don Everardo y su mujer me contrataron y nos dieron un techo. Mucho de menos a mi papá. Don Everardo no me gusta. Es malo y violento. Lo odio. No, hijita. Él es nuestro patrón. Y lo que más importa es que estemos juntas. Y yo te quiero mucho, Nalicia. Yo también te quiero mucho, Ana. ¿Y tu madre? ¿Dónde está ahora? Un día ocurrió algo horrible. Yo estaba detrás de la puerta y lo vi todo. Aquí está tu comida. ¿Está bien? Vete ahora. Vete aquí. ¿Cómo te atrabas? La comida está fría. Yo no sé. ¡Cállate! Yo te pago para que tú hagas la comida. ¿La comida está fría? ¿Por qué? ¿Se puede saber? No lo sé. Está fría. ¿Y ahora está fría? No sé. ¿Siempre? Por favor, no me agarramos. Mi madre murió. Me quedé sola con un dolor tremendo y un odio horrible. Perdí el habla. Pero empecé a bailar y era como si el fuego escondido del volcán Navadera que está ahí me dio la fuerza y me liberara del odio. El baile me salvó. ¿Cuánto me gustaría ser bailarina? Narizía, tienes talento. El año próximo iremos a Managua y te buscaré una plaza en la mejor escuela de baile de Nicaragua. No, Leandro. Quiero ir ahora mismo. Me voy a preparar mi maletita y nos vamos. Sí, sí. Vete, corre. Repare tu maletita. Me voy a bailar. No, never this is. No, no. ¡Gracias!